Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida mis estimatísimos humanos a un nuevo episodio de Juguemos Terraria con el Spirit Mod. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del episodio anterior, en el cual nos pasó de todo, comenzamos enfrentándonos de nuevo al Reyslame para conseguir su montura y así lo hicimos, y después el juego decidió invocarnos antes de tiempo al Ojo de Cazulu, nos enfrentamos al mismo y tras salir victoriosos decidió también invocarnos al Ejército Goblin, otro objetivo muy importante en las partidas en Terraria, pero de forma como decíamos un poco repentina, y también tras vencerles llegó la Driada, como es apropiado más que nada tras vencer al Ojo de Cazulu específicamente, y con ello nos ofreció una misión bastante interesante que voy a dejar pendiente de hacer porque requiere que vayamos a las profundidades, digamos que a las cuevas, con lo cual cuando vayamos a dirigirnos allí la miraremos, pero es una de esas que tiene múltiples soluciones, con lo cual mola mucho el concepto, y también nos vendió nuevos objetos importantes como serían los propios maceteros que emplearemos a continuación, también obtuvimos el primer glifo en blanco que provocará que venga un nuevo NPC, el Encantador, y que nos ofrezca acceso a una mecánica de juego, como su nombre indica, los encantamientos, aunque realmente son glifos lo que compramos, pero bueno, aplicamos encantamientos a las armas, y gracias a esto tendrán modificadores especialmente interesantes, que cambiarán también en ocasiones el cómo empleamos la propia arma, digamos que usarla de forma un poco más inusual, o enfocar el enfrentamiento de forma diferente, también se aplica a herramientas, pero bueno, si es un poquito más secundario, ya que suelen ser beneficios directos, pero no especialmente destacados, cosas como la herramienta se utiliza más rápido, o tiene más rango, o ocurre algo cuando la usas que la hace más efectiva, pero con las armas tenemos un montón de efectos diferentes, entonces eso sí, es uno de esos NPCs que cuando llegue, nos va a ofrecer pocos productos diferentes, y luego ya a medida que vayamos ofreciendo jefes importantes, irá ofreciéndonos cada vez más encantamientos más avanzados y más poderosos, pero que también requieren, por supuesto, un mayor número de glifos en blanco para poder acceder a los mismos, con ello he comprado la hoz de simplemente el Mercader Normal, para que recojamos un poquito de hierba seca y hagamos muñecos de entrenamiento, ya que a partir de ahora vamos a emplear, por supuesto, muchas armas diferentes y simplemente ir probándolas, así que creo que será recomendable que tengamos un poco de referencia, cuánto daño hacemos o cuán efectivo es un arma o lo que sea. Voy a consultarle, eso sí, al señor guía, que además tiene que venir gente que se haya muerto durante la invasión, el demolicionista por ejemplo, pero voy a consultarte si hay alguna cosa nueva, un sombrerito bonito pero poco más que eso, así que hagamos unos muñecos y llega el demolicionista, yo creo que vamos a hacer cuatro por ejemplo, ya que para probar efectos perforantes y demás vienen a tener una cantidad bastante elevada, así que así lo haremos y simplemente quick start para guardar la setita y si me disculpas amiga mía, te voy a vender la hoz, no importa a quién, simplemente estás tú más cerca, bueno importa técnicamente porque según su felicidad nos va a dar más o menos monedas de vuelta, pero bueno, no va a ser mucha diferencia, unas platas más, unas platas menos, entonces algunos muñecos un poco más cerca, otros un poquito más lejos, para probar diferentes cosas y luego también podrías que detener a diferentes alturas y todo eso. Dicho esto, tenemos por aquí nuevas armas que habíamos conseguido y lo primero, ya en su momento hablamos de ello, con este arco podemos apreciar ahora muy bien como perfora un objetivo y en el segundo el proyectil desaparece, pero más importante, esta pistolita nueva convierte balas normales en balas electrificadas que saltan de un enemigo para otro o hacen un efecto eléctrico que los encadena, problema es que una cosa que no me gusta mucho en el juego base y no sé si lo habrán cambiado para la versión más reciente del mismo, es que los muñecos de tramita a pesar de su función no ofrecen todo lo que verían, como no se consideran enemigos, muchos efectos no se desaplican, con lo cual no puedes forrar con mucha precisión algunas cosas, pero bueno, así funciona y luego tenemos también una varita mágica que lanza un tipo de escupitajo corrupto que al matar enemigos va a liberar unos devoradores que saltan también de uno para otro buscando a los objetivos cercanos y tampoco se va a aplicar porque obviamente no podemos matar, que eso tiene más sentido a un muñeco de entrenamiento. A su vez habíamos comprado también a la Adriada semillas de calabaza que, epa, 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 tira eso, que si no va a venir ahí un señor a vendernos tintes y es un poco pronto para ello porque no estamos pensando ahora mismo en decorar, aunque podríamos decorar esta armadura o alguna cosa así pero no es que sea una prioridad ahora mismo, curiosamente no se pueden plantar en ese tipo de hierba que por cierto la podemos fabricar por nuestra cuenta con estrellitas y hacer así y cambiar incluso los árboles, queda bonito definitivamente no creo que tenga ninguna característica muy especial al margen de ello, no lo sé quizá el tipo de fruta que le ofrezcan los arbolitos sea diferente, eso podría ser pero por lo demás lo principal es eso, que las calabazas en su momento eran el ingrediente principal del mejor alimento del juego durante muchos años y luego se devaluó un poquito, podríamos argumentar bueno, podríamos argumentar, no, literalmente es un poco peor porque pusieron diferentes tipos de alimentos y si lo hubieran mantenido en su estado original era demasiado poderoso para algo que se hace muy fácilmente y es que duraba creo como 45 minutos el beneficio de una tarta de calabaza y no estaba el beneficio bien alimentado, pero se implementaron diferentes intensidades de alimento y teníamos intensidad leve, media y digamos que muy intenso o fuerte y ahora hay algunos drops de enemigos, por ejemplo si matas criaturas a la corrupción creo que ahora te pueden dropear una hamburguesita muy rica que te da efecto intenso y bien alimentado mientras que la calabaza ahora es efecto medio y aparte creo que dura bastante menos, menos de 10 minutos ahora creo que es bueno, así está genial, la verdad es que está muy bien sobre todo porque tardas como decimos cero en plantarlas y ya veis que ya están creciendo directamente rapidísimo se va calculando en cada tick del juego supongo si va a crecer o no pero llegan a crecer a su tamaño máximo muy muy rápido y te puedes hacer un montón de tartas y ya despreocuparte bastante en la alimentación por lo menos hasta que llegues al punto en el cual digas vale, este jefe yo creo que voy a utilizar un drop que me ha caído por ahí de intensidad fuerte como decíamos y ahí podría ser mejor como también mencionamos los maceteros a pesar de que tienen nombres específicos y apariencias características tú puedes plantar el tipo de semilla que quieras no importa verdaderamente su apariencia y también es un caso de cuando vayas venciendo jefes pues te irá ofreciendo la triada también maceteros de más tipos diferentes pero por ahora a sí mismito nos sirve con esas semillas diversas que vamos a emplear para pociones y por aquí tenemos al encantador hola amigo, ¿cómo estás? para empezar podemos comprar con dinerito un glifo que elimina algo que hemos puesto ya a un arma o herramienta, algún encantamiento para resetarlo por si queremos poner otro en su lugar supongo pero más importante tenemos aquí el primero de los glifos disponibles que este se aplica a armas vamos a llamarlo por ejemplo frío punzante, sería apropiado y generalmente nos van a dar un atributo pasivo de los del juego base por ejemplo en este caso 5% más de velocidad de movimiento eso sí solo se aplica o tenemos ese objeto en la mano no es pasivo constante o por llevar una barra sino tenemos que tenerlo seleccionado para que ocurra pero aparte de eso siempre te dan algo que es mucho más llamativo y inusual en el caso de este por ejemplo con los golpes críticos vamos a generar una especie de tempanos de hielo que nos orbita alrededor y cada vez que acumulamos 5 el siguiente que generemos va a ser disparado automáticamente hacia nuestro cursor causando daño al objetivo cuando orbitan a otro alrededor no me acuerdo si hacían daño o no porque esto ya existía en su momento pero desde luego la parte del proyectil está muy bien porque ahora mismo tenemos mucho crítico a nivel de este punto de proza partida pero más adelante especialmente cuando empecemos a tener muchos más accesorios que nos incrementen ese atributo se va a notar un montón el efecto y vamos a estar haciendo un daño adicional de forma constante tenemos también uno para herramientas que sería eficiencia más velocidad de uso así como rango mencionábamos antes que es algo básico pero efectivo tenemos también uno que sería radiante más 4% de probabilidad de crítico adicional con esa arma y luego muy interesante porque esto por ejemplo cambia completamente el cómo lucharías con algunas armas concretas ya que lo que hace es cuando no estás atacando pero tienes esa arma en la mano y hay que tener en cuenta también que esto es algo que te puede limitar porque no puedes andar cambiando constantemente ya que perderías efectividad entonces cuando estés haciendo eso estés en combate pero no estás atacando y tengas arma en la mano vas a ir acumulando cargas de lo llamado golpe divino y con el siguiente impacto que causas después de acumular cargas vas a incrementar el daño en un 11% por cada carga no te indican cuántas puedes acumular pero ya un 11% es muy buen daño adicional imagínate que fueran 5 o 55% de golpe se notaría un montón especialmente para más tipo rifle de francotirador para un garrote los que tenemos en el modo cosas como esa y por último algo que diría que puede ser lo más poderoso a nivel de supervivencia pero también es más caro sería el golpe sanguino nos da para empezar 2 más de regeneración de vida por segundo pero mucho más importante los ataques causan un sangrado carmesí a los enemigos y si atacamos a un enemigo sangrante le aplicamos un efecto de robo de vida básicamente efecto de vampirismo y con ello nos podríamos curar muy práctico si vas a luchar cuerpo a cuerpo y recibir daño constante te vas a poder reponer pero también funciona con armas a distancia o con lo que quieras con lo cual suena muy muy bien por ahora eso sí tenemos pocas opciones con lo cual voy a tomarte a ti y debería aplicarlo a algo que tenga mucho crítico y tú puedes modificar que no salió tienes una cantidad un poquito más elevada pero verdaderamente creo que voy a usar un poco más la pistola en la medida de situaciones porque tampoco tenemos ahora muchas regeneraciones de mana podría spamear pociones pero se pierde efectividad con lo cual vamos a seleccionar el arma tal que así y ahora creo que da clic derecho sí ahí está entonces con los críticos iremos viendo los pinchitos y le daremos uso otra cuestión es que voy a ponerme eso mientras exploramos que no se me olvide en combate es ponerme de vuelta el escudo pero así se verá un poquito más bonito y por lo demás podemos continuar con nuestras aventuras que eso era todo muchos elementos nuevos e importantes pero tendríamos que intentar encontrar este tipo de estructura que se supone que se genera de forma obligatoria por el mundo esto no tenemos mucha presa de hecho podría desactivarlo incluso pero bueno no nos molesta lo digo porque matar 6 cuando encontremos al resto u 8 no hace ninguna diferencia y luego tenemos muchas cosas que se pueden encontrar a la superficie del mundo así que es lo que voy a hacer yo creo explorar porque hay estructuras con NPCs en la asilla de los flotantes también tenemos un montón de elementos nuevos incluso mini biomas así que también es algo que me interesa pero a la vez aunque tenemos las pociones para ello creo que ahora mismo sería un poco incómodo solamente porque al ser un mundo de tamaño grande la típica táctica que suelo emplear yo que es básicamente utilizar la poción e ir invirtiendo gravedad es un poquito más incómodo porque no podríamos revisar simultáneamente la altura correcta más todo lo que se puede spawnear por ahí así como también la superficie del mundo entonces creo que revisar la superficie porque es algo que me suele gustar hacer porque la partida en esta ocasión no surgió así y luego en otro momento haremos lo de las islas hay muchísimo para hacer en este momento es inevitable sentirte a casa un poco como que quiero hacerlo toda la vez y no puedo toda la vez no se puede no hay tiempo suficiente para todo pero bueno no es un juego que te ponga prisa simplemente es algo que te pones tú mismo yo creo así de primeras pero si a mí personalmente me acelera un poco esta fase de la partida también cuando entramos en el hard mode vale lo demás está todo bien voy a comprar una cosa eso sí ok se está sentando en su regazo aparentemente y con ello pues serían pociones de cazador de peligro yo creo que en la superficie no vamos a necesitar pero bueno por si acaso las de cazador sí que vienen bien por si activamos después algún tipo de efecto como sería por ejemplo alguna misión de las de caza poder ver bien a las criaduras objetivo así que tengamos eso en cuenta pero por demás comencemos con la exploración y simplemente podemos explorar a partir de este punto de aquí zonas nuevas como tal tengo todo bien equipado si a nivel de lo que sería esto por aquí la herradura lo digo porque si vamos a estar pasando así tienes que tener cuidado para no caerte por ahí de mala manera también tenemos que encontrar al goblin en la zona de las cuevas o a cierta profundidad que para ello también las pociones de cazador por ejemplo vienen muy bien no solo para enemigos sino también para NPCs que sean simplemente amistosos podríamos decir aunque el goblin muy amistoso no es en cuanto encontremos al goblin y le liberemos va a entrar la partida en la etapa en el arco argumental de voy a ser pobre eternamente porque me va a timar constantemente con las reforjas lo veo venir pero vamos desde muy lejos mira aquí tenemos árboles bastante grandes voy a aprovechar a hacer así y a su vez en el centro más o menos así espero un par de segunditos y así y listo porque así tenemos un montón más de madera no tengo que pararme a ello y aparte en nuestra zona de la base tenemos algunos arbolitos que no son muy altos así que esto será más cómodo por supuesto todo este tipo de posiciones no estaría mal que echemos un vistazo tanto así por si hubiera algún cofre tenemos que encontrar en la glade si no recuerdo mal también entre otros elementos pero bueno como decimos la prioridad ahora mismo es la superficie ya veremos en otro momento cuevas y otras cosas que hay mucho que explorar que es un mundo muy grande luego sí que llega un punto que ya has encontrado casi todo lo posible que te interesa más en la zona de la superficie o en cuevas superficiales y ya pues empiezas a ignorar aunque haya caminos pero por ahora nos interesa entonces tenemos otro desierto y lo que es más interesante aparte de que tenemos que encontrar estructura es que teníamos a este pececillo aquí esperando su momento así que sé libre sé feliz te encontramos en agua dulce y a agua dulce te devolvemos la única parte no penséis mucho en ello si luego se seca el oasis con otras temperaturas mira ahí tenemos la estructura genial pues quizás su destino no sea muy feliz pero no penséis en ello no va a pasar todo va a estar bien todo va a ser bonito va a ser muy feliz ahí hemos recuperado el bienestar del mundo el equilibrio vamos a decir y si esta estructura se tiene que generar sí o sí no sé si puede haber múltiples en el mundo pero revisamos otro desierto y no estaba así que aquí tenemos no creo que esté en la trampa no parece que sea el caso también de un alrededor eso sí como tú puedes explorar la superficie y encontrar esto muy rápido un cofre de esta calidad es bastante valioso para este punto y sobre todo si lo encuentras pronto no para ahora me refiero pero a su vez la cuestión es que no tiene algo que sea de un cofre de la del juego base sino un accesorio propio del mod con lo cual no sé si siempre va a tener eso o cosas que sean propias del mod también puede tener cosas como por ejemplo doble salto o botas porque son para encontrar la superficie algo muy bueno pero esto nos da defensa penetración de armadura y los ataques cuerpo a cuerpo en ocasiones golpean dos veces eso suena bastante bien me alegra que hemos encontrado un par de accesorios ya que son orientados a el uso de cuerpo a cuerpo de forma más efectiva porque en el juego va a ser una cosa que se nota bastante y creo que lo han solucionado un poco en las versiones más avanzadas del juego es el hecho de que los ataques cuerpo a cuerpo en tramo inicial son bastante más flojitos que el resto de funciones de clase se pueden emplear obviamente pero pegar espazos a instancias cortas sin ningún proyecto ni nada no es especialmente efectivo luego ya empiezas a encontrar armas como esta que sí que atacan un poco de distancia y la cosa cambia ligeramente pero eso se nota un poquito más débiles y hemos encontrado ya una escama que hacía que en ocasiones con el cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo perdón sacáramos como nubes de espora se supone aunque esto ya lo aplica de por sí es un efecto parecido al que no se describe y a su vez esto que puede golpear dos veces imagino que también se aplicará técnicamente este daño melee pero no estás atacando a distancias cortas de cuerpo a cuerpo pero imagino que también contará como tal vale aquí tenemos bioma helado y eso nos interesa además está anocheciendo con lo que nos pide perfecto eso sí creo que al jefe correspondiente de esta misión se ha equivocado durante el día habrá que organizarse un poco para nuestro tiempo igualmente ahora que tenemos camita podríamos pasar el tiempo mientras no haya ningún evento de forma más rápida pero bueno lo que quería hacer es más que nada por un lado te voy a desactivar a ti que ahora mismo tenemos prisa y como decíamos habíamos matado dos con lo cual matar seis u ocho da igual una cestas en ello y querría activar esto era sonidos cacófonos vamos a decir una especie de búhos que tenemos que cazar uy y esto también estaba por ahí presente precisamente entonces a ver a ver a ver a ver luces en el cielo era así no sé si será tan simple como esto pero sí cuenta ya directamente perfecto no sé si es aleatorio o siempre estará en este bioma como parte del mod pero hemos cumplido una misión las de caces o sí se supone que sí que afectan al spawnear enemigos lo vimos en su momento con los de la primera misión que están spawneando incluso fuera de su momento durante el día cuando tienen que ser durante la noche pero con otras misiones que sean de por ejemplo encontrar elementos aleatorios que no sean enemigos me refiero no sé si también afectará al spawnear de ello por ejemplo tenemos la misión de libera al estilista en el bioma correspondiente de nido de arañas y suele ser algo que no es que cueste mucho pero sí que tienes que a veces centrarte un poco en ello vale eso sí aquí está la mazmorra con lo cual la jungla entonces está en dirección opuesta hola señor por ahora no vamos a ser enemigos pero quizá en un futuro técnicamente no seríamos enemigos te libero tu maldición al fin y al cabo que maldiciones yo sé un rato básicamente y con ello pues ahora mismo no es el momento no quiero que saltemos más hacia el futuro a nivel de objetivos tenemos a escarabezos pendiente y ahora que hemos encontrado el ídolo pues iremos probablemente a ello pero en algún momento hablaremos tú y yo la cosa es que efectivamente como decíamos lo de la estilista al activar la misión no sé si fomentar la superdición igualmente si te pones en la zona donde está el bioma y andas palante y para atrás y demás no suele costar mucho que spawne oye porque está este bioma tan pacífico de repente literalmente cero enemigos vas a hacerme sacar en serio bueno para eso las habíamos creado ¿no? básicamente así que poción de batalla y ya que estoy de cazador para ver bien y ya que estoy incluso iluminación para ver aún mejor eso sí una tormenta aquí súper intensa intensísima además ¿por qué no hay enemigos? literalmente tengo la poción activa y todo que incrementa la aparición de enemigos no creo que sea por la aurora boreal ¿no? en plan igual es un efecto que hace que la zona sea bonita y pacífica que encima en este caso ya vemos que ahora está ocurriendo otra cosa completamente diferente ¿no? ¿no vas a querer sacármelos? no quiero perder mucho el tiempo tenemos mucho que hacer si no me marcho ¿cuándo cerca estamos del letral del mundo? me quedo un poquito lo digo porque también me gusta revisar hasta el final del camino pero también quiero hacerlo de el jefe y con ello pues aprovechar la fase día-noche wow esto está siendo increíble o sea luego a veces salen cinco o seis enemigos en poco tiempo y aquí por algún motivo no está saliendo ningún no tengo ni idea el por qué pero es un poquito hasta no irritante pero molesto teniendo en cuenta que literalmente como decíamos se ha activado hasta pociones pues nada por algún motivo han dicho no queremos aparecer voy a romper así a ver si cae algo pero por lo demás me piro me marcho aquí me iré para casita ahora me aparecen aquí 50.000 enemigos vamos a desactivarlo desde por si acaso vale entonces con esto hola a todos básicamente en general ¿no? para empezar contigo tengo que hablar y decirte te traigo el ídolo lo sabía he estado limpiando o puliendo esta cosa vieja y empezó a resultarme familiar es un ídolo de escarabajo que es lo que tienes aquí básicamente te aviso no andes jugando con ello hasta que te vuelvas realmente fuerte que es algo que me hace mucha gracia porque ¿cuánto es realmente fuerte? además sabemos que es el primer jefe del mod con lo cual tampoco tan fuertes pero es algo que no te dice nada realmente ¿no? yo y algunos cazarecompensas intentamos encargarnos de esa cosa hace años y escapamos justo justo con vida ten cuidado chaval vale pues obviamente vamos a ir a ello a continuación pero sí que no nos has dicho nada muy descriptivo las cosas como son pero bueno te puedo decir hasta que tenga no sé cuánto daño ¿no? es una broma meramente y a su vez un pingüinito por aquí vale pues el pingüino va a ser muy feliz aquí siendo libre venga y a su vez vamos a guardar algunos recursos incluyendo la arena y el cactus porque están relacionados con creación de pociones para hacer frasquitos y demás en el caso de una cosa y en el caso de la otra pues ingrediente potencial y a su vez esto es un accesorio que ahora mismo no voy a emplear tengo un par de tartas en el inventario si la recogería que estoy un par de moonglows que no teníamos prácticamente ahora teníamos una literalmente o alguna cosa así así que ahí tenemos ahora que está lloviendo por cierto déjame que recojo también ese waterlift aunque realmente el waterlift te vas al desierto a cualquiera de ellos y enseguida creas un digamos que buen conjunto de recursos ¿no? te llevas un montón vale una cosa más tenemos que cobrar la misión esta final no ha ocurrido por desgracia ya iremos a otro momento no pasa nada la podemos desactivar entonces hemos completado luces en el cielo vallas heladas te da inmunidad a prenderte fuego quizá alguna criatura mística querría esto de regeneración de vida una criatura mística me llama la atención me suena intrigante luego tenemos un par de cosas una decorativa en forma de cuadro y una que es la música de ese bioma y los mapitas de cartógrafo que a mí me encantan así que genial y en tu caso pues el ídolo de invocación que no es consumible lo que me parece muy género podríamos utilizarlo tanto como queramos eso sí es bastante grande muy bonito por cierto la aurora boreal que no quiere más pero definitivamente enorme y aunque no eres lore físicamente digamos que de forma directa o en sentido literal sí que te voy a poner ahí por si acaso encontramos alguna criatura que digamos igual le puedo entregar eso pero no sé muy bien lo que es en cuanto a una criatura mística sabemos lo que es pero no sabemos cuál podría ser o si va a ser un enemigo o qué y esto es de juego base con lo cual no nos podemos deshacer de ello que lo tenemos muy visto entonces algunas de estas más por si acaso pero por demás tengo el inventario yo creo que completito ahora mismo déjame no no quería hablar contigo no te lo tomes a mal pero no es el momento que tenemos mucha presita yo creo que un poquito de velocidad por si acaso ante lo desconocido puede servirnos de defensa llevamos encima que es la parte más importante con diferencia y yo creo que en este momento sería exagerar hacerla de reducir el daño recibido aunque nunca es una mala opción no creo que sea ahora mismo tan prioritario ni mucho menos vale la cosa es ese desierto es bastante bonito pero más importante no muy grande tiene uno así si demás que no querría destruir tendría que andar cortando palmeras mientras que el otro que encontramos que no se sienta mal esto es una buquita con cara de tristeza en plan no digas eso que vas a decir sé lo que vas a decir no es tan bonito las cosas como son y aparte pues podríamos simplemente poner plataformas cómodamente y que sea una zona de combate de centilla está un poco lejos lo único pero yo creo que mejor adaptar el de allí que no el otro que tenemos ahí un poquito más lejano y aparte también como decíamos que se podría emplear más para pescar o para otras funciones así que vamos a ir para allá está de camino a amanecer entre que pongo algunas plataformas algunas cuerdas y demás yo creo que no nos dará tanto tiempo hacer un par de enfrentamientos pero uno seguro que sí lo digo porque en un jefe nuevo si quieres probar primero cómo se comporta e intentar vencerle y luego ya si eso farmearlo no farmearlo en el sentido de repetidas veces hasta el fin de más allá pero igual un par de veces para ver diferentes drops y eso entonces me gustaría que fueran un par pero ya veremos por ahora comencemos por una y luego ya si te quedas con hambre te sirve una segunda ración y si esto lo dejamos en su momento teníamos una varita de las del juego base de fueguito que nacen ahí tenemos el pinchito ese que hasta el momento no hemos podido verlo y si cambio efectivamente se cancela directamente el efecto entonces como decía a mi me gusta bastante la mecánica de los encantamientos si que comprendo que para mucha gente el cómo suena o cómo se aplica puede recordar un poco a las reforjas en cómo modificas armas pero es bastante diferente el tipo de efecto que pones en lugar de atributos planos y luego esto hay que sumarle que además también como ya hemos dicho cambio un poco el cómo enfocas algunos enfrentamientos por un lado yo personalmente soy mucho de cambiar de armas en combate porque me parece más divertido pero puedes luchar con la misma en todo momento pero eso el cambiar por ejemplo de armas no sería tan viable si tienes algunos modificadores pero a cambio sí que hay armas que a veces no son tan viables y pasarían a serlo por el tipo de bonos que les aplicas hemos dicho antes por ejemplo de ataco solo una vez cada X tiempo pero hago más daño y hay muchas armas que igual por lo lentas que son o por lo poco a menudo que puedes llegar a impactar no son para nada viables imaginemos un arma cuerpo a cumple que hace bastante daño pero solo puedes golpear a distancias cortas no tipo proyectil pues podrías estar cargando el golpe y cuando se acerca el jefe justo en el momento oportuno le pegas un golpe y sería perfectamente viable entonces sí que hace que pueda ser un poco diferente el cómo enfocas como decíamos el uso de algo y todo eso siempre es bueno que tengas opciones está por ahí de fondo por cierto el ojo paseándose allí bien lejos bien lejitos entonces la cuerda no la voy a usar yo creo pero es meramente para tenerlo como referencia para ver plataformas y aparte bueno según cómo se comporte sí que te puede servir hay algunos jefes incluso básicos no tanto en mods pero en el juego básico incluso ¿no? que a veces no saben muy bien qué hacer cuando está subida una cuerda la verdad es que en esta versión no sé qué pasaría por ejemplo con el rey slime si te pones en una cuerda antiguamente era tan débil el rey slime que no era ni un jefe siquiera pero específicamente eso le podías encerrar en bloques y no hacía absolutamente nada y ahora que se teletransporte y demás desde hace años pero me refiero que desde que hicieron ese cambio no sé qué pasaría si te quedas una cuerda yo prosperosamente no lo hago porque mi temor es precisamente que sea demasiado efectivo que te quedes en la cuerda y no puedo hacer nada y le cagues a tiros y ya está y no ha ganado el pobre jefe supongo que se puede transportar sobre ti quizá pero sí que la idea suele ser que tiene que tener una superficie sólida para reaparecer no sé si puede reaparecer en el aire entonces yo hice ahí una construcción básica pero que fuera suficientemente decente pero también con la intención de no dejarle completamente deshabilitado porque si no sí que se siente un poquito pobrecillo no puedo hacer nada no hay que reírse de él tampoco aunque le peguemos fuerte entonces no lo sé si en esta versión subiéndote una cuerda podría estar disparándola hasta abajo y que no haga absolutamente nada me gustaría imaginar que ya que lo redicionaron en su momento ahora han tenido eso en cuenta para que tenga alguna opción al menos al respecto pero a la vez como decíamos al ser un jefe de introducción tampoco tiene por qué ser especialmente hostil ni mucho menos esa es la cosa vale entonces ya ha amanecido sigue lloviendo en el desierto hemos sido bendecidos con las lluvias en este desierto y con ello tenemos por ahí un caracolillo de este clima que tiene un poder de pesca de cetillo como cebo pero bueno ahora mismo dejemos que sea feliz aunque bueno muy feliz alguien va a ser en cuanto se pare el agua se va a secar madre mía entonces hasta ahí más o menos no tiene por qué ser preciso aunque si es un enfrentamiento muy hostil sí que quieres que al saltar toques directamente tu distancia máxima esto quiere decir que te subas el saliente entonces un píxel más abajo una casilla más abajo sería lo óptimo en este caso porque si tienes mucha verticalidad y subes demasiado y luego tienes que caer es más tiempo que estás expuesto al peligro de esta forma nada más aterrizar ya puedes volver a saltar o hacer la siguiente tarea entonces a nivel de optimizar tendrías que tener eso en cuenta lo mismo se aplica aunque no tengas montura o aunque no tengas doble salto pondrías entonces en ese caso justo ahí básicamente porque si no como decimos subes bajas un poquito también está el argumento según como se comporta un jefe que tener bastante distancia si va a embestir hacia arriba y tú mientras caes pues también te puede servir pero bueno de esta forma como decimos puedes saltar en cuanto te subes vuelves a saltar o empiezas a correr o embistes y tienes mucha más rapidez a la hora de reaccionar no tú como jugador sino el personaje básicamente a la hora de comenzar a moverse están los buitres ahí observando la obra con las manos en las espaldas ahí en plan oye ¿cómo va la obra? yo bien bueno aquí andamos bajo la lluvia no me pagan mucho desde luego en la obra aquí estamos está la cosa fastidiada ando aquí encima con malas condiciones laborales me ves que no tengo ni andamios ni nada plataformas en el aire básicamente y la verdad es que no solo no me pagan sino que encima tengo que yo pagar después a alguien que va a venir pronto el maldito gobl todo lo odio simplemente por seguirle el lore realmente es broma y a la vez no es broma porque literalmente el goblin como decimos nos va a empobrecer permanentemente pero bueno hay otro npc mínimo dentro de este mod que también nos va a empobrecer aunque más por hacer la broma y por hacer los memes digamos ¿no? que por otra cosa ya veremos a lo que me refiero por ahora con esto así en formato simple me va a servir para probar un poquito y como decía es muy generoso que no es material así que eso quiere decir que puedes hacer el enfrentamiento un poco y decir ah pues en realidad no estaba tan fuerte como me decía que tenía que estar el npc correspondiente aventurero así que me marcho para casa y me hago una armadura más o unos objetos de combate y regreso y no tienes ninguna pega por supuesto que la limitación de invocar durante el día pero poco más que eso entonces yo creo que con esto de momento me sirve para tener un poco la referencia y luego ya si hace falta pues hacemos algún ajuste y listo lo más importante es como decíamos que tenemos por aquí la pocioncita de defensa más nuestra defensa propia y la otra parte equiparme de vuelta el escudo para poder hacer embestidas y luego hay que pensar que la montura de slime es bastante más flexible que parece porque puede estar desmontado saltar y luego montarte y aún así aplicas cierta verticalidad incluso con el doble salto no tienes que tardar mucho digamos que montarte y luego reaccionar sino que es bastante repentino así que tiene mucha flexibilidad por eso la valoro tanto entre otras cosas vale lo demás está más o menos bien daño porque es posible que me haga con lo cual cuidado pero si no podría cambiarme un par de cosas también y luego la otra cuestión ante lo desconocido alejamos el zoom se ve chiquito pero mucho más cómodo y con esto creo que voy a ir al tema puedo activar pociones y manos a la obra de pegar tironcito que sé ahora luego no eh amigo luego no uy me ha pegado incluso eh a pesar de que me he montado y ha hecho bastante daño de hecho tengamos eso en cuenta lo digo porque por defecto no debería golpearme si le piso la cabecita pero igual no ha sido el ángulo apropiado eso si 33 con nuestra defensa es bastante como decimos pero es normal hacer contacto con el jefe y estamos aprendiendo como se comporta vale te hace el bicho bola puedes volar bastante ágil de hecho sorprendentemente ágil este ya existía en su momento pero no me acuerdo lo más mínimo han pasado muchos años como para acordarme de como se comportaba ese jefe específico en un mod de los cientos de juegos que jugabas desde entonces básicamente pero ya vemos que tiene un montón de habilidades diferentes voy a probar también un poquito otras cosas me ha parecido con el arco le he frenado un poco el movimiento puede ser que si que tenga la opción de mantener la raya porque la otra pistola no tiene empuje ah si 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 eso es interesante porque es una cosa que habitualmente los jefes no suelen ser vulnerables a ello al empuje que a este si que le puedas empujar un poquito hace que tengas diferentes tácticas guiables potencialmente pero como decimos esta pistolita no tiene empuje apenas por ese principio no se había notado mola mucho por cierto la música la pena es que no me puedo quedar aunque me quedara en ciencia tendría que dejar de atacar y dejar de moverme para que se escuche bien porque si no los sonidos de ese tipo de factores se escucharían vale de momento eso lo que más nos puede pillar es su movimiento hasta que aprendamos un poquito de patrón pero sus diferentes habilidades las marca bastante bien eso sí cuando más avanzamos en enfrentamiento por supuesto más avanzada según las técnicas lo que me preocupa es salir del bioma y que se enrabie todo algo porque eso no sabemos en el caso de este jefe cómo será ya que es típica cosa que cambia según jefe y demás vale eso no se puede destruir parece ser parece que son proyectiles simplemente con forma de escarabajo y eso nos lo marca perfectamente el típico corte en X estilo manganime pero en este caso con ataques de criaturillas vale que no quiero salir mucho en la zona de combate no solo por el bioma sino porque luego para estirar va a ser más incómodo y aquí esperamos un segundito está hasta que ando ataque es lo único es un poquito más incómodo porque nos está negando el espacio sí que si tuviera más mana si puedo regenerar cómodamente esto sería probablemente un poquito más efectivo y más con el encantamiento por el tema del crítico pero bueno todo está bien realmente incluso el humilde mosquete sería más efectivo ya lo dije que estoy diciendo cosas del mod a veces pero el humilde mosquete sería más que suficientemente bueno incluso el superior potencialmente en algunos momentos porque esto cada impacto hace poco daño y si bien puede disparar bastante rápido se mueve mucho es un jefe muy ágil me ha gustado bastante el enfrentamiento sí que diría que obviamente tenemos bastante defensa y aún así ha hecho bastante daño todo hay que decirlo en cuanto te golpea cuerpo a cuerpo otras cosas parece que no tanto lo cual es completamente bien diseñado porque cuando te golpea cuerpo a cuerpo es algo que va a saber venir aunque no sepas muy cómo va a ser su movimiento pero en el caso de otros tipos de habilidades sí que es algo que es un poco más inesperado e inusual y que aparte lo puedes sacar muy cerca del personaje prácticamente en algunos casos entonces con ello es más justo que te hagan menos daño con las armitas y demás hombre eso justo lo tenía que ver con el jefe pero tiene un montón de patrones diferentes y más ataques bastante más avanzado y complejo a nivel de comportamiento que el ojo de cazula a pesar de que supone que viene antes y a cambio no necesariamente más peligroso sino como digo con más cosas que aprender y hacer sí que el ojo a cambio en modo experto cuando se enrabieta se pone muy intenso así que una cosa por otra pero definitivamente lo de que este venga antes si bien lo comprendo a la vez los veo bastante al mismo nivel cada uno con sus puntos fuertes y puntos débiles así que no me siento tan mal por haber vencido antes al ojo de hecho otra cosa que no estoy empleando de la misma forma directa solamente por la defensita que nos da que podría tener cualquier otra opción de defensa que es el escudito pero definitivamente podría estar las llarras de suelo y haciendo en vestidas en lugar de estar montado o incluso combinado con luego montarme y así esquivar mejor pero era parte como decíamos del aprendizaje del patrón lo que estábamos haciendo ya ya sabemos que en esta fase cuando estás así a ras de suelo te podemos frenar un montón y eso que no tenemos apenas empuje tampoco no es que no sea apenas sino que hay muchas armas que tienen más empuje imagino que será más intenso como digo me parece súper interesante que se le pueda hacer eso porque tampoco le rompes el comportamiento simplemente le mantienes unos segunditos a raya para ganar algunos impactos y como no suele pasar mucho con los jefes que sean muy graves ese efecto hace que de repente algo que no suele ser viable lo sea potencialmente y que le prestes atención a un atributo que generalmente se reduce más a enemigos básicos que otra cosa eso sí acabo de ver una cosa que antes no me había podido dar cuenta y es que cuidadito cuando estamos a la altura de la arena porque curiosamente sí que puedes acumular la arena si está cayendo sobre arena en la plataforma no pero sí que estás spawneando arena solo que solo se queda puesta si es encima de la propia arena una característica bastante curiosa desde luego a cambio esta fase está genial de las plataformas incluso tener más plataformas hubiera estado mejor aunque también estaría la parte preocupante como decíamos de qué pasa si salgo de bioma un poco no un poco pero lo suficiente como para que el jefe se dé cuenta y diga ay pues ya no estás en el bioma correcto que eso sería potencialmente más preocupante en muchos casos supongo que lo de que no ponga la arena en plataformas u otros bloques que no sean propios de la zona será para no romperte estructuras ensuciartelas como quien dice no romperlas pero vamos como decimos ensuciarlas ligeramente esa es la cuestión lo único en esta segunda fase o tercera o como quieras considerarlo a nivel de tu vida actual no me estás dejando que te pegue mucho a ras de suelo con hechizos esa es la pena vale pues todo bien bastante bien el enfrentamiento me ha gustado el patrón como digo bastante variado e interesante y a la vez que se puede aprender y sin duda en el segundo enfrentamiento nos ayuda mucho más y así obviamente irías mejorando cuanto más conozcas el patrón y más te acostumbres así funciona el aprendizaje del ser humano y criaturas diversas relacionadas con la humanidad como en el caso de los robots como yo soy vale déjame que guardes eso sí muy rapidito esto que nos ha sobrado por aquí más pociones y water leaf no vamos a plantar mucho más porque precisamente se recoge por ahí pero bueno por si acaso entonces abramos bolsa y abramos bolsa y esto sería una bolsa esto sería la otra y un poquito de esto porque es un material entonces tenemos una montura que invoca básicamente un bicho bola gigante que rueda a través de los enemigos a alta velocidad y rodar a través de un enemigo te protege contra el daño de contacto vale pues efectivamente dice que es literalmente un bicho bola pero realmente se parece mucho a la apariencia por supuesto de escarabajo mira un jefe no un jefe no es una criatura quería decir para probar bueno está bien obviamente hay muchas criaturas que no te golpean solo por contacto sino también porque hacen algún ataque que es igual sí que cuenta pero está bastante curioso sobre todo para ir corriendo vistiendo por ejemplo y luego te montas y ahí arrasas o para plataformear si tienes bastante molleado no sé si se contará el efecto de posibles alas más adelante pero duro de salto por lo menos sí con lo cual interesante me sigue pareciendo situacionalmente un poco más cómodo el slime pero definitivamente tiene su uso tenemos también una máscara meramente decorativa y de hecho ahora que estoy fuera de combate déjame que haga así seguro que algún combate voy a llevarlo puesto o se me olvidará pero bueno lo importante en un vídeo es que se vea bien así que no pasa nada y tenemos un hechizo que lanza un sol un orbe de sol controlable con bastante daño de base desde luego a ver que lo veamos puedo mantener el botón pulsado aquí si no lo pulsara bueno no es muy allá si no lo pulsas para un ataque rápido me refiero muy poco efectivo de hecho pero si lo mantienes pulsado aunque el maná se quema que flipas puede causar bastantes impactos en el tiempo un experimento lo único justo no tengo mucho maná regenia maná regenia maná regenia maná regenia maná regenia maná nada no otra vez se rebota bueno aún así me gusta el concepto suena bastante interesante seguro que le damos uso ahí estás bien yo creo el arco ya lo vamos a jubilar lo vamos a guardar eso sí que es material y tenemos también una nueva invocación que ya estaba deseando sustituirte lo siento mucho porque te quedaste observado hace tiempo pero cumpliste tu función que en este caso lo que hace es invocar a una langosta amistosa que envista hacia los enemigos y los infecta a los golpeados causando que crezcan o nazcan más bien eclosionen a partir de ellos algunas langostas bebé que supongo que también atacarán a nuestros objetivos así que ahí lo tenemos la quitina como material mira de hecho está atacando un moño con entrenamiento oye curioso porque no suele ser a veces sí que algunas invocaciones golpean por contacto sin intentarlo pero esta viene con ganas de pelea viene picantona y por supuesto esto es obligatorio con lo cual otra unidad y como decíamos a su vez tenemos un material quitina básicamente se ponen unas cuantas cosas pero más de todas formas siendo un material de jefe tenemos armadura completa tenemos hacha de quitina vale lo que tienen son características especiales tipo con el hacha cortas mejor aquellas cosas que sean propias del desierto o relacionadas como serían palmeras así como cactus en el caso del pico paredes de arena y cosas relacionadas y a su vez si lo he visto pero está la puerta cerrada con lo cual ahí está bien y a su vez en el caso del pico pues también bloquea relaciones con el desierto entonces incluirá fósiles y luego tenemos arma cuerpo a cuero pero ya es para el hard mode ok 54 me debería llegar para hacer un set completo así que creémoslo aunque a simple vista parece que tiene menos defensa curiosamente que el que tengo tenemos ahora mismo 17 si tenía dos menos de defensa y como bonus tiene pulsar todas las direcciones y te envuelves en un tornado con lo cual asumo que como lo del escudo probablemente si como lo del escudo no sé si hará daño pero pero mola me pregunto si stackeará no sé si stackeará parece que está haciendo la armadura específicamente pero igual son los dos simultáneamente lo que hace es que el del escudo ahora mismo no se está aplicando porque si no tendría que rebotar exactamente tal que así vale bueno está bien pero sí que me parece raro que tenga menos defensa que este otro porque esto lo puedes conseguir este set y así lo hicimos sin vencer a ningún jefe literalmente incluso sin matar mini jefes puedes conseguir las hojas y el mineral y ya está así que que este nos dé menos defensa que además tiene un arquetipo de armadura digamos que en el formato la apariencia así como el propio hecho de que por cierto solo para ir un poquito más bonito así mismito aunque lo que te pones en cosmético se sigue viendo aunque lo canceles por un momento bueno se ve bastante bien ahora sí pero eso es un arquetipo como de armadura pesada en cierta forma aquí si piensas en kitina piensas en defensa y en protección pero aquí desde luego pues no es el caso aún así mola la apariencia sobre todo un montón me gusta mucho el diseño y lo de la embestida sí que es cierto que si lo consigues antes que el escudo pues está genial así que también por variar la llevaremos a pesar de que la otra era un pelín mejor en algunos aspectos eso sí ha sido un episodio sin duda muy productivo como hasta el momento cuesta un poco despillar el ritmo a nivel de que hay muchas cosas para hacer pero sin duda estamos progresando y viendo cosas nuevas constantemente y como decía me gusta mucho el jefe y me parece que tiene un diseño a nivel de comportamiento bastante variado con muchas mecánicas pero también que puedes aprender fácilmente y con ello pues mantenerte digamos y concentrado en el enfrentamiento en sí mismo con ello como siempre quiero agradeceros por supuesto que hayáis visto este nuevo vídeo también espero que os haya gustado y por demás si queréis si os apetece podríamos vernos a su vez en el siguiente episodio con lo cual hasta el mismo en el próximo episodio de la próxima